Cazanare, tierra de gente de empuje y coraje, rica en ganadería y hermosos paisajes, fue escenario de un espectacular regalo. 352 computadores para maestros e instituciones educativas. Es una herramienta de trabajo para los profesores, para asegurarnos que ellos puedan llevar estos conocimientos a las aulas y que los niños sean realmente los beneficiados. El programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, además de capacitar a docentes, también brinda la oportunidad para que los alumnos puedan ampliar sus conocimientos con el uso de las herramientas tecnológicas. Necesitamos ir a la vanguardia, necesitamos seguir en el desarrollo de nuestro departamento, necesitamos seguir trabajando en el turismo, que es el nuevo petróleo de nuestro departamento. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando, construyendo país, como lo dice el señor presidente. En Casanare necesitamos más conectividad porque necesitamos estar más unidos en todos los procesos educativos, en todos los procesos de comercialización y en todos los procesos que tienen que ver con la función del Estado. Y es que la alianza entre la gobernación de Casanare y el programa Computadores para Educar ha llevado en los últimos dos años beneficio a más de 33 mil estudiantes del departamento. Esto es el comienzo, es un proyecto de 10 mil computadores que estamos aproximadamente entregando en todo el departamento de Casanare, que va a beneficiar a todos los municipios y que, aunque hace falta todavía, pero es un gran paso, un gran impulso para mitigar esa necesidad que hay en las instituciones educativas. Pero a este regalo de los computadores también se sumó otra buena noticia para los casanareños y fue el anuncio de 50 nuevas zonas Wi-Fi gratis para el uso del Internet. Pues lo que se hizo hoy fue el lanzamiento de un programa del gobernador que se financió a través de regalías, que son 50 zonas Wi-Fi a nivel de todo el departamento, en todos los municipios. Es importante que este país esté conectado, porque el gran objetivo es que se amplíe esa banda ancha, que llegue a todas estas regiones en las cuales son dispersas y no tenemos la oportunidad de tener una buena conectividad. Este es el proyecto para que tengamos igualdad social, ese equilibrio que debemos tener para poder que los muchachos del campo no se vengan a la ciudad a buscar otras opciones. Necesitamos darle al campo las herramientas para que el campo tenga un desarrollo integral en este país. El esfuerzo de los gobernantes de Casanare por llevar más conectividad a sus habitantes lo llevó a ser sede del primer evento regional digital de Economía Naranja 4.0 en agosto próximo. Queremos tener una herramienta para poder conectar a más colombianos versus menos colombianos. Hay quienes preguntan, bueno, ¿por qué no asigna espectro de una vez? El motivo por el cual estamos esperando para la aprobación del proyecto de ley es precisamente porque con el proyecto de ley ese mismo espectro sirve para conectar a millones de colombianos más. Así, esta tierra del joropo y el petróleo abre la puerta al desarrollo de la conectividad y la revolución industrial, poniéndose a la vanguardia de la era digital. ¡Suscríbete al canal!